Bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y empezamos porque hay noticias muy interesantes sobre Steven Plaza y es que diarios de prensa que cubren las noticias del Real Valladolid pues han comunicado una nota, en este caso ha sido el periodista del norte de Castilla el hoy de la pizza y quiso explicar uno de los posibles motivos por el cual Steven Plaza desde su llegada a España ha tenido ya lamentablemente ocho lesiones así que vamos a leer la nota que ha puesto este periodista En el cuerpo médico del Real Valladolid se barajan ahora mismo dos claves para explicar el problema de las lesiones de Steven Plaza La diferencia del tipo de entrenamiento que hay entre Ecuador y España y luego por otro lado también podría estar el tema del estrés al que se somete el futbolista Steven Plaza de manera involuntaria al auto exigirse Bueno, estos son los motivos que expone en este caso el periodista que puede estar en lo cierto Yo creo también que sumado al estrés el tema mental tener 20 años, estar en un país nuevo y tener ya varias y varias lesiones aparte una figura tan importante en el mundo del fútbol históricamente como es Ronaldo Nazario que deposite tanta confianza en ti pues todo esto es muy probable que haya hecho que Steven Plaza se haya frustrado y que como digo mentalmente pues esté bastante tocado de todos modos desearle una pronta recuperación a Steven Plaza creo que este tema de que está ocurriendo en el mundo pues le viene bien para seguir recuperándose y como ya he comentado ya en varios vídeos en varias ocasiones para mí debería de salir del Valladolid a cualquier otro club siempre y cuando le vayan a prometer minutos y regularidad y así pues volver a sentirse futbolista volver a ganar confianza que yo creo que ahora mismo es lo más primordial pensando en el futuro del joven Steven Plaza Bueno, tras esto marchamos porque hay información desde México y es que están comentando que Club América tras la salida inminente ya de Renato Ibarra ya conocemos todos los motivos no vamos a recalcarlos están pensando en otro ecuatoriano para poder unirlo a sus filas y en este caso se trataría de uno que conoce muy bien la liga la competición y no sería más ni menos que Ángel Mena el futbolista de Club León que lleva ya bastante tiempo siendo una figura del campeonato de la liga mexicana y bueno, pues ahí estaría la opción yo creo que está ahí cómodo ahí en Club León es una figura está muy bien pero también podría ser interesante que cambiara de aires a Club América de todos modos como Ángel Mena supera la treintena pues yo creo que cualquier decisión que tome y que cambie de aires mientras sea ahí en la liga mexicana y tal pues estaría bien ya sabemos que hace unos cuantos meses se rumoreó que el Celta de Vigo podría fichar a Ángel Mena pero me da a mí la sensación de que era más bien humo y al final como bien sabemos todos se quedó nada lo que es indudable es que el gran estado de forma de Ángel Mena pues lógicamente cuando cambia de club pues puede verse afectado eso siempre es una incógnita así que para mí está bien ahí en Club León pero ya depende de si gana un acuerdo y todo eso pues le podremos ver pronto con la camiseta de Club América más noticias y ahora marchamos a que ha hablado Joel Valencia atendió a los al medio del mundo deportivo y bueno trataron algunos temas y tal y le preguntaron también sobre Jordi Cruyff y sobre la selección ecuatoriana de fútbol vamos a leer lo que comentó en este caso Joel Valencia bueno quizás no le dieron mi número a Jordi Cruyff todavía porque en este caso se estaba refiriendo porque Jordi ya sabemos que ha estado viajando viendo a varios futbolistas sabemos que hizo scouting en Barcelona también ha estado en varios partidos del campeonato nacional incluso también en liga mexicana y creo que se refiere porque debe ser que no ha pasado por Inglaterra para estar viendo al Brentford donde está Joel Valencia y bueno también en el Birmingham City está Jefferson Montero a ver Joel Valencia me parece un jugador interesante tiene 25 años está bien pero lógicamente de momento no ha conseguido afianzarse en el Brentford eso es una realidad entonces probablemente para Jordi Cruyff de momento pues no es de sus primeras opciones me da a mí la sensación está claro que si Joel Valencia consigue ser titular hacer buenas actuaciones en el Brentford pese a que es la segunda categoría del fútbol inglés para mí sí debería de ser considerado para la tri pero hasta el momento no porque no tengo las estadísticas en mano pero creo que habrá sido titular con el Brentford veces contadas pero con una mano así de claro lo digo pero de todos modos fue el mejor jugador del Piaz de la liga de Polonia y a mí un jugador que me gusta me gusta mucho Joel Valencia pero cuando no estás siendo titular siendo importante en tu equipo pues para mí al menos no se debería de tener consideración en él si hay otros jugadores que sí bueno y ahora marchamos también a noticias sobre Barcelona Sporting Club porque ya se sabe cuántos partidos va a estar de baja y que no podrá disputar la Copa Libertadores Mario Pineda tras la expulsión que tuvo ante Independiente del Valle y se trata de que serán tres partidos de sanción la verdad es que bastante bastante tres encuentros que no va a estar Pineda en el once de Barcelona bueno en el once ni entre los convocados ya cumplió su primer partido de sanción frente a Flamengo y le quedarán los otros dos el primero contra Junior de Barranquilla y luego nuevamente contra Flamengo así que esas son las noticias sobre Mario Pineda veremos a ver cuál puede ser el futbolista que vaya a suplirle y marchamos con las dos últimas noticias porque Cristian Novoa también habló dio algunas de sus declaraciones porque le han estado preguntando en redes sociales que bueno que vaya a volver a la selección ahí en el centro del campo y que es lo que le gustaría y tal y él comentó que estaría encantado de compartir el mediocampo con el mejor futbolista ecuatoriano de la historia que en este caso se refiere a Antonio Valencia bueno que ya sabemos que Antonio Valencia pues en Liga de Quito ahora está jugando ahí en el centro del campo sería estaría interesante te daría mucha experiencia pero no sé tocará ver Jordi Cruyff si juega con un 4-3-3 con un 4-2-3-1 si es con un 4-2-3-1 para mí no me convencería que estuvieran ellos dos pero si es con tres mediocentros a lo mejor que Novoa está un poco más atrasado y Valencia junto con otro futbolista pues un poco más adelante ya sea Jackson Mendes o tal pues si funciona eso estaría por verse pues podría ser una opción interesante para el técnico hispano-holandés de todos modos veremos a ver cuando pueda Ecuador disputar los dos partidos de las eliminatorias y ya la última noticia antes de ir con los saludos es que han hablado también de Jackson Poroso y en este caso se trata de un diario de Brasil el diario Do Peixe y hablan sobre su futuro de si pudiera dar ya por fin ese salto definitivo al primer equipo de Santos vamos a leer la nota aunque no ha tenido oportunidades en el primer equipo de Santos destacó en las categorías base y el ecuatoriano puede pasar a ser más observado con la salida de Felipe Aguilar que irá a Atlético Paranaense su contrato vence a fin de año pero tiene una opción de extenderlo por uno más bueno eso es lo que comentan sobre Jackson Poroso que hizo muy buenos partidos y muy buen torneo con la sub 20 de Ecuador pero ya lleva bastante tiempo ahí en la cantera en la sub 20 de Santos y yo creo que lo necesita si en el club brasileño no le prometen que puedan hacerle un hueco en la primera plantilla pues yo creo que lo mejor sería que buscara una salida porque ahora incluso en Brasil se estaba disputando el campeonato paulista que es un torneo donde los clubes suelen darle bastantes oportunidades a los jóvenes yo pensaba que iba a estar ahí en este caso Poroso y para mi sorpresa pues parece que el técnico de Santos no lo considera en fin está todo un poco ahí en el aire pero veremos cuál puede ser el futuro de la Poro de Jackson Poroso vamos con los saludos y despedimos saludar a Marco Café Marins también a J.F. Uy también saludar a Félix Rodríguez como siempre también al Criticón a Kenneth Almeida a Andy Josué a la base deño también saludar a Ronald Oñate a Lucho Ángel que espera el saludo así que aquí lo tienes a Eduardo García que está mencionando a todos los youtubers ecuatorianos y también saludar a Juan Pablo Guitzi en fin nada más muchísimas gracias a todos nos vemos mañana en nuevos vídeos si quieren que los salven me lo ponen en los comentarios síganme en mis redes sociales Instagram y Twitter y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre vaya de maravilla ¡Gracias!